Últimos R7 contra Messi y Madrid clasifica al Barça los 32 equipos que irán al Mega Mundial de Clubes. El nuevo Mega Mundial de Clubes va a ser una absoluta locura, 32 equipos de todo el mundo, el sueño de todos los aficionados. Por fin un Mundial de Clubes que sí sea un Mundial, no ese Mundialito de tres partidos que ahorita a nadie le importa. Aquí te vamos a contar qué equipos están ya confirmados y qué tiene que pasar para que veamos a Messi, Cristiano Ronaldo disputarse el Mundial. Empecemos con los equipos que ya están amarrados, esos que sí o sí estarán y vamos a ver por qué el torneo será una auténtica pasada. Estos son los 19 equipos que ya están clasificados, de los que destacan los campeones de Europa, Chelsea, Real Madrid y Manchester City. Bayern, PSG, Inter, Porto y Benfica por coeficiente de la UEFA. Los campeones de América, Flamengo, Palmeiras y Fluminense. Y los representantes mexicanos, Monterrey y León. Después de estos 19 clasificados quedan 13 puestos por repartir entre Asia, Norte y Sudamérica, África, Europa. Comenzamos por ver cómo está la pelea por las cuatro plazas del fútbol europeo, porque tal vez es la competencia más feroz que existe ahora mismo por clasificarse. Una de las plazas se destinará al equipo que pueda ganar la Champions esta temporada y las otras tres por medio del ranking de coeficientes. Ahora mismo Dortmund y Atlético de Madrid lideran la clasificación con 68 y 62 puntos. Luego le sigue el Leipzig con 61, el Barcelona con 56 y la Juve con 47. Aquí quien parece tener una ventaja es el Barcelona, quien podría beneficiarse de que el Madrid elimine a Leipzig y si logra vencer a Napoli sumaría directamente tres puntos, poniéndose a 59. De ahí tendría que ganar otro partido de cuartos sumando dos puntos por la victoria, empatando a Leipzig y empatar al menos otro para quedarse con la tercera plaza. Ah, y lo mejor de todo es que la Juve, al estar vetada de competencias europeas, no puede sumar para robarle el puesto al Barça, por lo que los de Xavi solo dependen de ellos mismos para lograr un épico reencuentro con Lionel Messi en el Mundial. Bueno, eso sí el Inter se clasifica, pero ya llegaremos a eso. Primero vamos con qué tiene que hacer el Al Nacer de Cristiano Ronaldo que tiene dos vías para clasificarse. Si Cristiano logra levantar la Champions League asiática con el Al Nacer, tendría su boleto 100% asegurado. Hasta el momento tiene buenas chances, se clasificaron a cuartos de final y vencer al equipo al Ain no debería ser de miratos, no debería ser demasiado difícil para Mr. Champions. Pero si por cualquier cosa no lograra ganar la Champions asiática, existe otro camino por medio del ranking de coeficientes. En este ranking, el equipo del Bichofa detrás del Jumbug Hyundai Motors y del Ulsan HT, que curiosamente se enfrentarán entre 100 cuartos de Champions. Así que si el Al Nacer avanza más que estos dos equipos en la Champions, aunque no la gane, igual clasificaría al Mundial. Por su parte, el equipo de Messi también tiene dos métodos diferentes para clasificarse. Por haber ganado la Leeds Cup, el Inter de Miami se clasificó directamente a los octavos de final de la Conca Champions sin haber jugado la primera ronda. Se enfrentarán al Nashville, justamente el equipo que vencieron en la final de la Leeds Cup, por lo que podríamos decir que hay buenas chances de que puedan pasar de ronda. Pero como con Cristiano, si no llegaran a ganar la Conca Champions, también tienen otro boleto que es un poco más polémico. Porque al ser anfitriones del torneo, la MLS tendrá un boleto extra para que un equipo lo represente y la Liga decidirá los criterios para definir a ese equipo. Se dice que el puesto iría al equipo que gane la MLS Cup este año, pero la verdad es que no hay nada definido. Si nos preguntan, ¿no sería una locura que la Liga decidiera que el equipo más popular de Estados Unidos ahora mismo fuera quien se ganara esa plaza, aun si no ganara nada en la temporada? Algunos piensan que esto es algo injusto, pero sean honestos gambeteros. Si les dieran elegir entre ver al Inter de Messi, Suárez, Busquets y Alba, o al Columbus Crew campeón del MLS, elegirían al Miami. Es lo mejor para el espectáculo. Pero aquí queremos saber su opinión gambeteros. ¿Están de acuerdo con este sistema de clasificación? ¿Les emociona la idea de Cristiano enfrentando al Madrid o Messi, Suárez, Busquets y Alba enfrentando al Barça? Los estaré leyendo en los comentarios.